¿Qué significa la crisis? Todos los bloques, no solamente el bloque oficialista, sino todos los bloques. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que resolver entre todos. La palabra crisis significa que tenemos que buscar proponer medidas los distintos sectores de la sociedad, pero para que se hagan ahora, paliar la situación que tenemos ahora. Muchas veces no se dimensiona lo que es la palabra crisis en la provincia de San Luis, porque si vos te das cuenta, el gobierno de la provincia, el doctor Alberto Rodríguez Sá, en todo este tiempo, en todos estos meses anteriores a la detonación de esta crisis en sí, ha venido tomando distintas medidas, distintos programas que redundaban en la parte económica en beneficio de los pobladores de San Luis. Pero llega el momento en que nos tenemos que dar cuenta de que la oposición, como hoy vino, todos los distintos bloques, sabemos que estamos elegidos por la voluntad del pueblo. Somos los representantes de ellos. Entonces tenemos que accionar, pero con medidas rápidas como las que hoy se propusieron. Los legisladores tenemos que estar llevando la bandera de los parajes. Los parajes están fuera del ejido municipal. Entonces muchas veces no llega lo que ellos quieren. Para eso tenemos que estar los diputados, los senadores, recorriendo permanentemente cada paraje de nuestros departamentos. Entonces así vamos a poder llevar la voz de la necesidad, de la preocupación que cada poblador tiene. Y bueno, hoy el gobernador, una vez más, nos ha dicho, este es el ámbito, formemos, empecemos a darle más importancia de lo que le corresponde a lo que es reunirse los distintos partidos políticos para que podamos llevar adelante aquellas medidas de la lucha contra el hambre, de que no se vayan los niños con hambre a dormir, de que es importante cómo se está trabajando ahora lo que es los distintos ministerios que estuvieron acá. Porque hoy no solamente estuvo el de producción, el de desarrollo social y el ministro de gobierno, sino que también estuvo la ministro de educación, estuvo la ministro de salud, porque todo se tiene que relacionar. Todo hace al todo y a que podamos tener las respuestas que corresponden. ¡Gracias!